La verdadera razón por la que Hollywood dejó de contratar a Andrew Garfield Andrew Garfield poco a poco ha ido escalando a la cima de la fama y con mucho esfuerzo ha logrado hacerse de un hombre en la lista de actores cotizados de Hollywood. A pesar de que la filmografía exitosa de Andrew Garfield ha sido escasa, las películas que ha hecho realmente exitosas lo han catapultado a la fama. Sin importar en qué película se encuentre, Andrew se esfuerza en cualquier film que vaya a protagonizar, por más pequeño que sea, y es gracias a su participación en la última producción de Martin Escocese. El afamado director, las miradas de Hollywood se han girado hacia el joven actor. Sin embargo, a pesar de sus increíbles habilidades para actuar, Andrew fue rechazado muchas veces, pero en esta oportunidad en particular no vas a creer por qué. ¿Por qué has rechazado Andrew Garfield en las películas? Todos en algún momento hemos visto o escuchado hablar de la saga de las Crónicas de Narnia. Bien, Andrew Garfield también lo ha hecho y de hecho es un gran fanático de los libros. En su juventud y motivado por su fanatismo a la saga, participó en el casting de las Crónicas de Narnia, el príncipe de Caspián. Sin embargo, a pesar de que a nivel teatral era el más calificado, Andrew fue rechazado por no ser lo suficientemente guapo para interpretar al príncipe. Ben Burns, en cambio, fue el elegido para interpretar a este personaje, a pesar de que Andrew fue dejado de lado para seguir escalando la cima de la fama. Sin embargo, tal vez esto fue una señal para el joven actor, ya que las secuelas de la saga no fueron lo suficientemente rentables y simplemente las taquillas comenzaron a darles la espalda, a tal punto que las películas se dejaron de producir. Andrew comenzó a recibir las miradas de Hollywood por su participación en la red social, la película que habla acerca de la creación de una de las redes sociales más utilizadas del mundo, Facebook. Seguidamente, Andrew Garfield nos sorprendió cuando trajo a las pantallas una nueva versión de uno de los superhéroes favoritos de Marvel, Spider-Man, con la película de El Sorprendente Hombre Araña. Cualquier diría que lo mejor que le ha podido pasar a Andrew Garfield es liberarse de Spider-Man durante una mesa redonda con otros actores organizada. Durante una mesa redonda con otros actores, Andrew Garfield confesó que el fracaso de su versión de Spider-Man le dejó desconsolado. Opina que se descuidó la historia, aunque pasado el tiempo valora el aprendizaje y haber conocido a gente de tanto talento, como su ex Emma Stone, que triunfaría ahora con La La Land. Tras la exitosa trilogía de Sam Raimi, Sony eligió a Mark Webb para dirigir El increíble Hombre Araña de 2012, una readaptación del cómic que recaudó más de 700 millones de dólares. La secuela llegó dos años más tarde y cosechó una cifra similar, pero las críticas fueron peores, y en general el público tampoco quedó satisfecho con una segunda parte donde se repitieron errores del pasado. La sensación fue agridulce y comenzó a hablarse de otro reinicio de la saga. Aunque el terreno estaba preparado para extender la franquicia, Sony terminó cediendo a la lógica y llegó con un acuerdo con Marvel para compartir el superhéroe e iniciar una nueva etapa. Tom Hollat sustituyó a Andrew Garfield y fue presentado como Peter Parker en Capitán América Guerra Civil, su primera aventura en solitario. Andrew Garfield también se ha convertido en el centro de la polémica tras declarar que es gay, pero sin llegar a lo físico, durante la celebración de una mesa redonda en el Teatro Nacional de Inglaterra, donde interpreta a un joven homosexual que ha traído el virus del SIDA. Pese a realizar estas declaraciones con un tono humorístico, al exnovio de Emma Stone le ha caído una lluvia de críticas especialmente a través de su red social Twitter. Hasta ahora, Andrew Garfield solo ha participado en una película en 2018. Esperamos que te haya gustado el video, si tú sabes algún dato interesante no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.